¿Qué tal mis queridos amigos? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Bienvenidos! 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 ¡Buenos días! Buenas tardes para cualquiera de ustedes, inclusive buenas noches para todos aquellos que están viendo esta chulada de varón. ¡No, hombre, no! Una gran cosa. Señoras y señores, qué placer estar de nuevo aquí con ustedes, por supuesto, viendo a ver qué hay de nuevo. Pero antes, antes de... ¿Qué? ¿Cómo se me venden chelonas las manos vos? Mira, a ver. Ajá. Antes de comenzar, mis queridos amigos, antes de iniciar, vea, con el relajo, quiero externar mi sentido pésame a Oscar, el Soya City de todo corazón, gracias a él. Y créanme, cuando les digo gracias a él, ustedes me ven aquí a través de este canal de YouTube, porque él fue el que me animó. Yo tenía el canal, pero yo no lo utilizaba. Quiero externar mi más sentido pésame, no sé si a qué lo vaya a ver, pero igualmente, pues, o sea, es una calidad de persona, el gordo. Créanme, es una calidad de persona, loco, men. Ese loco... Es calidad, ¿no? ¿Para qué? No te puedo decir más. Cuando te digo es calidad, ahí, ahí mero abarca todo, papá. Ahí mero abarca todo. Así que el... Mi sentido ahí, pues, de pésame, vea, porque para los que no saben, aquel, su tati, su señora, había tenido un niño, no sé mucho, dos meses, lo más. La mayoría de ese tiempo pasó hospitalizado el niño. Realmente no sé de qué. No voy a ahondar en esos temas, pero el niño falleció anoche, antenoche. Simón. Vaya, miren, por ahí está saliendo, mis queridos amigos, y no voy a poner video de eso, por el respeto ya, pero por ahí está saliendo, y créanme que eso es cobardía, es una, lo más bajo, lo más basura, lo más mierda que puede hacer, o que pueden hacer los arandajos. El tema de la niña, del exhalo y texal, la de, la que, ya saben ustedes, a esta familia le metieron tanto miedo, que les dijeron que se los iban a llevar para México, y hay pruebas. Y, y ahorita los rabiosos están sacando videos diciendo que el gobierno, o sea, le están diciendo que el gobierno está queriendo meter presa a esta gente. Señores, les digo que eso no es así, porque por fuente fidedigna yo a ustedes no les voy a dar paja. Yo a ustedes jamás me voy a atrever a darles mentira. A mí no me gusta, no me gusta ser tendencioso. No me gusta crear polémica. Bueno, pero en temas de, de esta niña, no, 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 no. A esta familia la salvequearon así. Yo no sé, eh, por ahí está involucrado alguien de un sindicato de la policía, que les dijo de que los iban a zampar presos. Las iban a zampar presos, total, señores. Y sí, fue cierto, se las llevaron. Se las llevaron hasta México, a Tapachula, tengo entendido. Allá les tomaron video, les tomaron foto, ya lo hacían, como dicen los abogados, con dolo y alevosía. Ya lo hacían adrede, o lo hicieron adrede. Miren, es algo que yo me quedo sorprendido, al extremo que pueden llegar estos semejantes hijos de 40 millones de put, de los rabiosos, de hacer este tipo de acciones. A esta familia la dejaron tirada en México. Así como lo oyen. La dejaron tirada. Les metieron miedo. Escucha bien, les metieron miedo, un terror tremendo. Les dijeron que se lo llevaban, llegan hasta allá a México y ahí las dejan tiradas. No, hombre. No, 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 loco. No, 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 no. Eso no se hace. Y ahí vas a estar viendo videos de... Miren, ahí sale un video donde les preguntan que qué les ha parecido el servicio que les están dando. No, hombre, loco. Esa mierda no se hace, men. No, me vas disculpando, papá, pero... Eso no se hace, loco. Qué barbaridad. Pero bueno. Miren. Pajaritos. Fíjate que... Que yuca... Lo de este señor... ¿Cómo se llama? Héctor Silva. Estaba viendo que Héctor Silva antier fue el juicio y fue declarado culpable. Oye, esta mierda, fue declarado culpable. En el juicio, la demanda era que tiene que pagar 50 mil bolas y ese dinero va a ir destinado a los niños del Blum. Pues viene él y dice que es mentira. O sea, no. O sea, dice de que los jueces están a favor del oficialismo, da a entender, y que vos no podés tocar a nadie poderoso. O sea, a cuenta de que él se está sacando semejante historia. Son historias que los rabiosos te cuentan para que vos digas, hey, mira, es cierto. Pero para eso estamos nosotros, para decirles la verdad. Aquí no vamos a hablar en bien ni en mal de nadie. En lo personal, yo les voy a estar diciendo siempre lo que es y lo que no es. En el caso de este señorito... Él empieza a dilatar el proceso por no pagar, por ser un gran tramposo y sinvergüenza, porque ya fue vencido en juicio. Sí, hombre. Ya fue vencido en juicio y no quiere aceptar. Y aquí está lo que él dice. Quiero decirles que hoy a mí el sistema judicial salvadoreño me ha condenado por atreverme a cuestionar a un funcionario poderoso. Y lo que sucede en este momento es que se sienta un precedente nefasto para cualquier ciudadano salvadoreño que en el futuro se atreva a cuestionar a los poderosos. Que no les sorprenda que en el futuro esta sentencia se utilice como precedente cuando un funcionario poderoso se incomode porque un ciudadano le diga la verdad. Esta sentencia, lejos de incentivar el sano cuestionamiento y la libertad de expresión que son fundamentales para cualquier democracia, incentiva el miedo y el silencio. Pero quiero finalizar diciéndoles que a pesar de lo costoso en todos los sentidos, que esto ha sido para mí personalmente, económicamente y también familiarmente, mi deseo de seguir sirviendo a mi país y mi compromiso con la verdad se mantienen intactos. Vamos a apelar esta sentencia. Esta no es una sentencia firme. Quedan recursos pendientes. Y yo voy a seguir dando la cara porque mi compromiso no es con un Estado que está cooptado por el poder, sino que con una ciudadanía que desea saber la verdad. Muchísimas gracias. Va a empezar a dilatar el juicio a modo de no pagar. Salió igual o peor que el tata, que el abuelo. ¿Qué te puedo decir? ¿Qué te puedo decir, mi querido pajarito, mi querida ternurita? Pero bien, así son los rabiosos. Cuando ya están en el macho, no los jinetean. Pero para andar hablando mierda, a decir cualquier cosa, para inventarse, como lo que les he dicho anteriormente de esa niña, esa niña la están utilizando a ella y a su familia. Así son estos malditos rabiosos que solo son buenos para jotar gente, solo son buenos para hablar puras babosadas, puras mierdas. Pero a la hora que los topan al morro, ahí se les aturra la dona. Mira, ahí se les aturra el nudo del chiquistriquis. Mira lo que dice la abogada Tania Pastor con respecto también a lo de este caso. Sí, con respecto a lo de este caso, porque ella siempre estuvo al tanto de eso, no sé. Yo creo que ella fue parte también ahí de la, ¿cómo se llama? De los, de las empresas que decían que eran, ¿cómo se llama? De la cherada de este Cristian Guevara. Debo poner ahí lo que dice la abogada Tania Pastor. Imagino que no es una sentencia firme, puesto que se acaba de dar, todavía hay espacio para recursos, sin embargo, yo lo dije desde el inicio, ¿verdad? Si hizo afirmaciones que no podía aprobar, el caso está tan fácil como que va a haber una condena y solo es cuestión de tiempo. Y yo entiendo el caso porque precisamente yo he sido objeto de acusaciones maliciosas y falsas por parte de ese mismo ex candidato a diputado, ¿verdad? Entonces, yo creo que hay que entender el mensaje que se transmite con esto. Mire, deje de andar haciendo afirmaciones que usted no puede comprobar solo por hacer política partidista o que quiere llegar a un cargo público. Hay que ser responsables de nuestras afirmaciones, somos esclavos de nuestras palabras, y si usted no tiene con qué probar lo que dice, mídase con lo que dice. Y esto va en todas direcciones porque que ahorita usted no sufra consecuencias porque es afín al gobierno o porque es del partido oficialista, pero anda haciendo este mismo tipo de afirmaciones, pues tarde o temprano también le va a llegar su oportunidad, ¿verdad? Así como dijo el presidente en el tema de corrupción. Si usted ha tocado dinero a la gente, siéntese a esperar su turno. Pero si eso para vos todavía no te convence, hay pajaritos todavía, y aquí te pongo lo que dice el abogado de Cristian Guevara. De hecho, un tribunal de esta ciudad emitido esta tarde, en el caso del diputado Cristian Guevara, se ha condenado al señor Héctor Silva por ambos delitos, por delitos de talumnia y difamación, y asimismo al pago de los 50 mil dólares de los Estados Unidos de América. Ustedes mismos han escuchado hace un momento que dice que este es un fallo nefasto. La misma jueza ha dicho que por no guardar su lengua, su boca, por no refrenarla, es que ahora está condenado. Aquí nadie ha violentado ningún derecho. Él mismo no pudo probar que el señor Cristian Guevara había cometido delitos de corrupción, de especulado, de tráfico de influencias, de negociaciones ilícitas con la alcaldía de San Salvador. No pudo probar esos contratos de miles de miles y miles de dólares que decía. Entonces, pueblo salvadoreño, todos los que nos están viendo a través de los medios, medios de comunicación, ¿quién es el mentiroso? ¿Quién es el que ha engañado al pueblo con las mismas mentiras de siempre? Ya estamos cansados. Como lo dije la vez anterior al salir de la audiencia de vista pública, este gobierno ha sido el más crítico de todos y ha procesado a sus propios funcionarios y esta no iba a ser la excepción. Por lo tanto, el señor Héctor Silva merece lo que habló. Y lo que habló es una condena. ¿Y en cuanto a la solicitud de la restricción migratoria? Básicamente, nosotros solicitamos una restricción migratoria en virtud de que la situación jurídica está resuelta de él. Es decir, que él está condenado. No obstante que estos abogados somos conocedores de que le penden recursos de por medio. Pero en vista de que él tiene la facilidad económica de poder estar saliendo del país a cada instante, puede verse burlada la acción de justicia, ya que él mismo ha insinuado en reiteradas ocasiones el solicitar asilo. Carlos Meléndez Vaya Ahí nos hemos dado cuenta, ahí han escuchado ustedes, como dicen, la mentira tiene patas cortas y a veces ser trompudo. Yo soy trompudo, pero yo pongo referencias y digo lo que me consta. Mucha gente a mí me ha escrito que mira, oh gordo, mira, pelón, tal cosa. ¿Tenés pruebas? Porque si no, papá, verga, dijo aquel. Así que bueno, miren, siguiendo con el tema de esta niña, es que créanme como los rabiosos, escuchen esta mierda, por estar queriendo, según ellos, hablar mal del gobierno, le vale 70 millones de hectáreas de mona a arruinarle la vida a una niña. Ustedes van a ver, porque lo van a ver con los canales, o si algún otro, pues colega, como se llama, que no es oposición, sube fotos y videos de este viaje que emprendieron estas tres mujeres. Sale la señora, la niña y otra muchacha que no sé quién es. La señora y la niña, las del video, vea. Miren, ¿cómo va a ser eso? Que le quieran arruinar la vida a estos rabiosos a una niña, men. Yo creería que la fiscalía, el ministro Villatoro, tienen que poner cartas en el asunto de esta situación. Deben encontrar quienes están detrás de este show, porque hasta un cine llevaban fotógrafos y todo tomándoles video. O sea, ya haciendo las cosas adredes, por el amor de Dios, hombre, no nos quieran dar paz, hombre. Si esta gente se hubiera querido ir, se ve en silencio, pero llevaban todo. Significa que a ellas las llevaban secuestradas, si es posible. Secuestradas, si es posible, las llevaban a estas personas, a estas tres mujeres, a la señora, a la niña y a otra muchacha que va ahí. Es injusto que todos esos que están detrás de esto. No, 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 no. Hay muchas cuentas que están tirando esos videos. Por eso les digo, yo no los voy a sacar, porque no vale la pena. No vale la pena ver o que ustedes vean cómo iban esta niña, men. La cara que se le ve a esa niña no es ella, loco. No es la niña que nosotros vimos diciéndole mierdas a los del CAN. No, no, men, no se hace. Créanme que esa onda a mí me ha indignado. Porque lo están haciendo viral. Ahí lo van a ver ustedes. Lo están haciendo viral. Pero bien. Mirá vos, yo estaba viendo un video de un baboso que ojalá lo hayan agarrado. Y si no, pues, es de ponerse aquí para que lo vean muchas personas maltratando a una mujer, pegándole a una mujer en plena calle. No, hombre, vos. No, no, no. Puta. Ey, la gente está chollada, loco. La gente ya que va arriba del muro, men. Ey, no sean así, semejantes hijos de la gran puta. No sean así, hombre, golpeando mujeres. Ey, ¿qué les pasa, men? ¿Por qué no se meten con un hombre? Mira este video que te voy a poner. No pude capturar bien la placa, pero si conocen a ese tipo, denuncienlo. La mujer se bajó de ese pick-up. De hecho, ya era la segunda vez que le pegaba. El primer golpe la hizo rebotar. Esta fue la tercera. El maje andaba en esa moto, pero fue imposible capturar la placa. Esa, de parte de un hombre, estar haciendo eso en contra de una mujer. No, 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 no. Pero bueno, hay que pasárselo a mucha gente para que lo vean y para que lo denuncien a ese hijo de la gran puta. Para que lo denuncien. Palabra. Miren, señores, una de las cosas cuando nosotros andamos en el mercado. Cuando llegan los camiones, a veces los vendedores se ponen a obstruir el paso. Los vendedores que andan con carretas vendiendo frutas, verduras, cualquier cosa. Miren este caso que les voy a poner. De un vendedor que le vale que esté un camión ahí haciendo la gran trabazón. Por favor, hombre, después se ponen a llorar porque los del CAM los andan del fundillo. Pero ustedes son los que provocan también muchas cosas. Miren. Va, miren, hijos del maíz. Por culpa de estas personas es que a veces también los del CAM andan haciendo lo que ellos quieren. Miren ese camión si pasa. El camión no puede pasar. ¿Por qué? Porque el hombre no quita su carreta. Miren. En medio de la calle. Está en medio de la calle. Ey, también tenemos que ser conscientes los vendedores. Tenemos que dar permiso. Y eso es aquí por el cementerio. Miren. Después dicen que los del CAM, los del CAM. Vaya, miren. El camión no pueden pasar, ¿ves? Ustedes son testigos, hijos del maíz. Después también dicen los vendedores y dicen los del CAM. ¿Ah? Yo soy vendedora de la calle, pero yo me mantengo ordenada. No es hablar. Pero miren este si se quita. Miren. Miren. El loco se está haciendo por no quitarse, ¿ves? Miren. 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 No hace caso, miren. Miren. Ey, no somos humildes. Yo veo después somos los que más chillamos. Ay, estos vendedores. Miren, señores. Una de las fotos que, no sé, se ha hecho bien viral en las redes. Creo que este es un abogado de los de Héctorito, de Héctorito Silva. Pero es bien gracioso ver ese hombre está bajando todos los santos del cielo. Neta. Ese hombre le está pegando una gran rogada para que no condenen o al menos no hagan pagar los 50 mil dólares a Héctor Silva. Que, Dios mío, a esta foto me refiero, se las estoy poniendo aquí en grande. Miren cómo ese hombre tiene esas manos pero apretadas, la boca pero ceñida, y en completa oración bajando todos los santos del cielo. Ese hombre se hizo cristiano en ese momento. Palajar. Ni modo, ni modo, parte del show en este tipo de juicios. Así que, pajaritos, ustedes es lo más seguro que van a ver todo este tipo de cosas de la niña, más que todo, en las redes sociales. Pero créanme, créanme, que a esta gente la llevaban, yo no quiero decir la palabra así, realmente secuestrada, pero solo eso parece. Solo eso parece, no nos demos paja, no nos engañemos. No nos engañemos, pero bien, este video fue algo corto, vos, porque ando haciendo muchas cosas y bueno, quiero hacer algo que primero Dios lo vamos a dar a conocer en estos próximos 15 días. No en la tecnología que estoy queriendo aprender, no solo hacer videos con el teléfono, sino que estoy enjaranándome con una computadora para ver si hacer las cosas mejor. Pajaritos, besos en el Chiquistriquis.